Música Danzate el sol en derredor, la vuelta a brillar Son los dos huellos como yuceros del azul del mar La dulza añada estaba endolcada, nante tela al mío coral Con la caricia que trae la brisa, fue hasta un soñar Arde el cantil, la lluna de abril, contra el fin y el fría luz Arde el cantil, farú del camín, lleva el campo tornado Música Música Arde el cantil, farú del camín Jalqunú torna Música 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 Pregunté si quieres dormir la siesta. Nyo, indale. Y el vieño, muy ufán Me contestarán Les vacas de mí a casar Les vacas de mí a casar Y el vieño, muy ufán Y el vieño, muy ufán Molinera, molinera Que descolorida estás Donde el día de la boda No me dejaste de llorar No me dejaste de llorar Ni un tan poco de ese a mí Molinera, molinera Ni pena más amores Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video